El agradecimiento por esta invitación de poder participar en un evento que para nosotros es un festejo, es una celebración. Venimos alegres y contentos a festejar que tenemos 25 años de democracia, porque nos sentimos profundamente democráticos y porque la sociedad uruguaya es profundamente democrática. De manera general, es que nada, el festejo y la celebración de los 25 años. No es fácil hablar por dos cosas. La primera, porque me sentaron en la extrema derecha. De manera que hay veces que se utiliza capaz que tenga un poquito de dificultad. Y la segunda, que en la invitación, dice reflexionando con los protagonistas a 25 años del cambio de paz. Bueno, la verdad, a mí está que estamos en un asaño, pero con todo gusto voy a seguir participando en el evento, porque creo que la democracia es mucho más importante que todo esto. Y de alguna manera esto representa que los hechos históricos de los procesos democráticos sean relatos distintos. Y seguramente mi presencia acá también va a ser motivo de algún relato distinto al más caracterizado de los organizadores. Quería en primer lugar que el país vive en un momento excepcional y en un momento histórico. Un momento de acuerdos políticos, un momento de acuerdos programáticos, un momento en que los partidos políticos estamos viajando con mucha facilidad, donde hay menos controladas en otras épocas, donde hay un espíritu de unidad nacional, donde yo creo que el presidente de la República, José Montesquieu, ha jugado los papeles extraordinarios y importantes para esta caracterización del momento histórico de esta política. Ojalá sea unidadera esta situación que está viviendo el país en la actualidad.